Bien amigos, buenas noches. Estamos hoy para transmitirte lo que viene siendo la procesión de manera insólita y de manera inédita. Esta procesión que viene hoy del Santuario de la Virgen de Guadalupe va a terminar en el Panteón y se celebrará la misa en el Panteón de manera inédita, de manera nueva, esta forma de hacerlo hoy. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros y te invitamos a que nos acompañes en esta transmisión especial donde, pues bueno, en este momento ya ves la procesión que se acerca, que se aproxima, que viene. Y desde luego acompañada por la protección de nuestros amigos de Protección Civil, el doctor Adrián Jaro Herrera, que siempre pendiente de todos los eventos y todo lo que acontece en nuestra población para protegernos, para estar al pendiente hoy con los elementos de seguridad pública también. Y desde luego un saludo al doctor. Gracias por cuidarnos. Y ahí viene el señor cura. Ahí viene el señor cura en esta procesión. Vamos a ir, vamos a acompañar una cuadrita aquí abajo y vamos a seguirlos en el vehículo para llegar al Panteón y poder documentarte la misa hoy desde el Panteón. Vamos a guardar silencio porque vienen rezando. Vamos a guardar silencio. Bien, pues bueno, en este momento se ha adelantado ya la patrulla para cerrar la circulación. Ahí en la avenida Las Palmas y esta procesión continuará en estos momentos que viene del santuario, del santuario de nuestra señora de la Virgen de Guadalupe, de nuestra madrecita, pues, y llegará hasta el Jardín de la Paz y de ahí agarrará la avenida Profesor Fajardo para llegar al Panteón Municipal y ahí ofrecer la misa. Hoy de manera inédita, de manera insólita, esto que se estará celebrando hoy en la noche en el Panteón Municipal. Sí, escuchaste bien, va a estar abierto el Panteón Municipal para la celebración de la misa en unos momentos más. Así que si tú quieres conocer el Panteón de noche, si tú quieres ver cómo va a lucir el Panteón de noche, te invitamos a que nos acompañes, te invitamos a que nos hagas el favor de acompañarnos en esta transmisión especial que estamos haciendo desde Jiquilpan, Michoacán. Hoy con esta misa, esta misa en unos instantes más, te invito a que actives la campanita de notificaciones ahí, pícale, pícale ya en este momento para que no te pierdas el siguiente video desde Jiquilpan, Michoacán, México, tu amigo y servidor Carlos Flores, con esta procesión que hoy históricamente es inédita con la misa, con la misa que se celebrará hoy ahí en el Panteón Municipal. Sí, sí, en la noche, hoy en la noche, misa en el Panteón Especial. Vamos para allá, te invito a que te quedes con nosotros, te invito a compartir y te invito a que nos hagas el favor de acompañarnos. Gracias, Carlos Flores desde Jiquilpan, Michoacán, México para el Mundo.